Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decoremos nuestra mesa con un estilo marino y requieres Moldes de remos, grande y pequeño, brújulo, cartón de embalaje o encuadernación, planchas de huevo, cartulina duplex, papel kraft, esferas de tergopor número 1, bajalenguas o palitos de helado, hilo encerado, color marrón, pieza cerámica o paleta, pinturas acrílicas, colores, azul, blanco, melón, amarillo, crema, siena natural, pinceles, planos o redondos, esponja, papel calca o vegetal, silicona líquida, agua, vinagre, olla, cola de carpintero, plumones, azul, marrón, tijera, regla o cinta métrica, cúter, punzón, barniz acrílico o casero, aceite, cola sintética, lápiz, lija al agua, fina o lima de uñas, recipientes, aguja ladera, tergopor, palitos o brochetas. Ahora lo que vamos a elaborar es nuestro servilletero con nuestras bollas. Para realizar las bollas tenemos estas esferas de tergopor que son en forma de huevito o también pueden usar las redondas, el número 1 que es la más pequeña. Lo que vamos a hacer es que por lo general este tipo de material tiene unas asperezas. Ustedes lo pueden lijar con lija al agua fina o también se pueden apoyar con la lima de mano y solamente retiramos las asperezas, hasta emparejar y que nuestra esfera o nuestro huevito quede de forma suave. Tengo acá estos bondadientes. Lo que vamos a hacer es grabarlos porque lo que vamos a hacer es pintarlos. Y lo que hacemos es, vamos a delimitar sectores. Vamos a pintarlos, bueno, en esta ocasión la paleta de colores es en tonos marrón, cielo natural y el azul ultramarón y lo que vamos a hacer es marcar los sectores que vamos a pintar. Va a ser dos de azul a los extremos y el centro va a quedar en color blanco. Y lo que hacemos es marcar con el lápiz y vamos girando. En la misma dirección que estamos marcando, ustedes continúan. Y va a coincidir, ¿ven? Siga. Siga. Esa es la forma para que le salga de forma recta. Luego el otro sector, así. Y así ya concluimos con todo el delimitado de nuestra boya. Ahora, con la ayuda de un pincel y nuestro acrílico azul ultramar, vamos a aplicar dos capas a cada extremo de nuestro huevito de telcopón. Ya hemos pintado el sector superior, ahora el sector inferior y esperamos que seque esta capa y luego le damos una segunda capa y lo dejamos secar. Y una vez que ustedes ya hayan terminado con este proceso de pegado, para evitar que no estén manipulando y nos estén manchando, después de cada capa de pintura, en un telgopor con los palitos montadientes, los claves. Y así ustedes van dejando todas sus esferitas entre capa y capa que ustedes vayan a realizar. O sea, en este caso las esferas o los huevitos. Y así lo dejan, para que no se estén manchando ni paniculando. Acá ya le hemos dado dos capas de pintura acrílica en color azul ultramar a nuestra esferita. Bueno, eso es un huevito. Con la ayuda de un punzó o puede ser alguna aguja lanera, pero siempre busquen alguna aguja o un clarito finito. ¿Para qué? Porque lo que vamos a hacer es una perforación en el interior. Así. Que pase por el centro, ahora lo barnizamos. Siempre apóyense con los palitos montadientes para que sea más fácil aplicar este tipo de material. Una vez que lo hemos barnizado, lo colocamos sobre nuestro telgopor para que seque. Para el armado de nuestro servilletero, vamos a realizar también la misma técnica que hemos realizado al momento de armar el muelle de nuestra bandeja, que va a estar en la primera parte de este tutorial. Así que la única diferencia es que en el reverso hemos colocado estas cuentas de madera para que sea nuestro soporte. En lugar de la bandeja que hemos empleado el corcho. Acá tengo el hilo encerado. Lo he insertado en una aguja laneta. Esto tiene un largo de un metro y medio. Ustedes no tienen el hilo encerado. Lo pueden reemplazar por el hilo de yute, pero el más delgadito. O también cualquier hilo de algodón, también delgado, en un color a tono con los colores que ustedes vayan a aplicar en sus boyas. Insertamos el hilo encerado y en el final vamos a hacer nudo. Simplemente nudo, porque acá va a ser el inicio de lo que vendría a ser nuestro cordón de boya. Hasta tres, yo creo que es suficiente. Si ustedes desean un poco más, cuatro. Y lo que hacemos es insertar nuestra boya. Pasamos. Y anudamos. Así. Seguimos avanzando, pero dejamos un sector libre. ¿Por qué? Porque vamos a realizar otro nudo. También le damos dos nudos o tres nudos. Acá le estoy dando tres para que sea más nondorio, más vistoso. Insertamos nuestra segunda boya. Así. Y volvemos a anudar. Este es el procedimiento que vamos a hacer. En esta propuesta, solamente hay tres boyas por cada lado. Ustedes le pueden agregar un poco más. Si desean que los laterales sean más altos de su servilletero para que sostenga aún mejor el ar de sus servilletas. Insertamos el huevito que hemos hecho en color azul. Pasamos. Y anudamos de nuevo. Así. Pero le vamos a dar una terminación. No lo vamos a cortar acá. Vamos a dar más o menos, teniendo en cuenta la distancia que hemos realizado con las otras boyas. Vamos a darle más o menos por ahí y atamos. Vamos a dar un par de nudos para darle como terminación a nuestras boyas decorativas que van a formar parte de nuestro servilletero. Lo que vamos a hacer también es que nos vamos a apoyar con nuestra pistola de silicona y vamos a ubicar nuestras boyas. No se preocupen si es que no les sale parejo. Les va a quedar muy bien también. Lo que le voy a dar una observación respecto al barniz. Como ven, el barniz que hemos aplicado a nuestra boyita que hemos realizado ha sido un acabado mate. También hay acabado brillante y hay acabados satinados. Lo que vamos a hacer el pegamento. Nuestras boyas no jalen, no hagan presión. No, porque como está caliente, si ustedes lo mueven, se les va a despegar. Si emplean la silicona líquida, también. Espere. Cada pegamento que ustedes empleen, esperen el tiempo de que haga efecto ese pegamento para que su trabajo quede mejor. Porque también se les puede manchar y no les va a quedar muy bien. Y finalmente, la boya que acabamos de realizar. Si ustedes desean, lo aplican directamente a esta esfera o a las que están en la parte de las dos que hemos colocado, las marrones. Ahí esperamos que haga un pequeño efecto del pegamento y dejamos ahí que se enfríe. Antes de colocar nuestras servilletas. Y así es como va a quedar nuestro servilletero y en el interior. Luego ya las vamos a colocar las servilletas cuando montemos nuestra mesa con todas las piezas que estamos realizando en estos videos. Para realizar nuestros posadinos, deben descargar el molde de la grúpula que ya se encuentra publicado en nuestras redes sociales. Tanto el molde como el papel calca, carbón, que ustedes vayan a emplear para que les dure más tiempo y no se les rompa con los diferentes trabajos que ustedes puedan realizar. Les recomendamos que los protejan, como ven acá, con la cinta de embalaje. Esa es la cinta transparente para nuestros posadinos. Ustedes deben haber realizado el muelo. Que la referencia lo tienen en el video, en la primera parte de este video, que hemos realizado nuestra bandeja de remo grande. La misma estructura, el mismo procedimiento con bajalejas. Y lo que hemos hecho es lo siguiente. Papel vegetal, en esta ocasión color amarillo, nuestro molde. Lo hemos sujetado con cinta de enmascarar o cinta de papel, como ustedes lo conozcan en diferentes partes del mundo. Y lo que vamos a hacer es empezar a trazar nuestro molde. Con la idea de un lápiz, un lapicero sin tinta, en fin, empezamos. Vamos trazando por todo el dibujo. Hasta concluir con nuestro diseño. Y una vez que hemos concluido, siempre ustedes verifiquen. Y vean si realmente ha pasado. Por eso que acá solamente ponemos aquel sector en la parte de arriba y lo podemos levantar. Pero no lo saquen, no lo muevan. Porque si lo mueven, al momento que ustedes lo vuelven a trazar, ya puede trazarlos en otro sector. Y ya se les logra su transferencia. Retiramos nuestro molde. Y nuestro papel vegetal. Ya lo tenemos transferido. Es un muelle hecho con bajalón. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a pintar. ¿Pero con qué? Con plumones. Teniendo en cuenta la gama de colores que hemos empleado. Tanto el azul, el azulino, el turquesa, el marrón. Los vamos a emplear. En esta ocasión, acá tengo las dos propuestas. Pero voy a elegir la de color marrón. Y vamos a empezar a pasar. Porque el bajalengua, este tipo de material es muy versátil. Muy utilizado en diferentes proyectos. Y se adhiere muy bien el plumón. Así. Pasamos de forma directa sobre lo que hemos calcado. Ahora. Vamos girando. Siempre muevan la pieza. Para que les salga muy bien su dibujo. ¿Ven? Ya tenemos. Ahora la parte interior. Voy girando. Ahora la parte central. Siempre debo tener en cuenta el molde. Porque acá vemos que hay unos sombreados. Entonces, siempre me guío de esto. Para poder replicarlo de la misma forma en lo que hemos calcado. Cuando ustedes tracen estos sectores largos. Siempre apóyense bien. A mano. Y les va a salir recto el trazo. ¿Ven? Igual aquí. Apoyen bien. Le van a salir sus trazos perfectos. Giren siempre la pieza. Si no se sienten muy seguros o seguras. Pueden utilizar una regla. Ahora empezamos a sombrearlo. Primero los sectores largos. Los que están en el interior. Lo que voy a hacer ahora es dibujar los puntos cardinales. Si ustedes desean. Yo no los he trazado. Los voy a hacer de forma directa. Pero ustedes los pueden calcar porque está en el molde. Lo que hacemos es. Colocamos el norte. El este. El este. Sur. Y el oeste. Si ustedes desean. Le pueden hacer. Una rayita. Para que. Más o menos. Se asemeje a las otras letras. Ya que esta es. Una. En la O. Y así es como. Les va a quedar. Si ustedes desean. Lo pueden hacer. Lo barnizan. Si no. Lo pueden dejar. Así. Porque este es un. Marcador permanente. Así que no. Se va a. Afectar. No se va a salir. No se va a decolorar. Se va a. Para concluir. Con nuestro. Posa vino. Vamos a. En el reverso. Vamos a. Colocar. Nuestras. Cuentas. De madera. Que también. Lo hemos. Utilizado. En el. Servillete. Así. Y. Con la. Silicona. Caliente. Aplicamos. Y. Pegamos. Y. Listo. Hemos. Concluido. Con. Nuestro. Posavinos. Ya que. Nuestro. Posavinos. Aquí. Tenemos. Nuestra. Botella. De vino. Tanto. En la parte. Tanto. En el pico. Con lo que. De hacer. El cuerpo. En papel. Craft. Y. También. Hemos. Realizado. El mismo. Diseño. De la brújula. Tanto. En la. Y. En el. Tanto. 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 métrica y la aumentan un centímetro más, porque ahí es donde ustedes en el reverso van a aplicar el pegamento para que se adhiera la etiqueta. Y también ustedes van a tener que medir el alto, la parte central, porque en esta parte de aquí es donde viene el etiquetado de la marca del vino que ustedes les agrada. En la parte superior también miden el contorno del pico, toman el alto de lo que vendría a ser la parte que es la marca y también igual le pueden aumentar un centímetro o dos centímetros también, tanto en la parte superior como en la parte inferior de ambas etiquetas. Y como detalle, aún más para realzar nuestra botella, hemos realizado esta red con nudos, así como hemos hecho con las boyas en el servilletero con el hilo en seda. Y esta red, la forma de hacerla, ya la hemos realizado en otros videos anteriormente, que es el de tabla de madera, que hemos hecho un velero, que en el enlace lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes también la puedan analizar. Como ya hemos sugerido, no necesariamente puede ser el hilo encerado, puede ser el hilo de yuteli o hilo sisal como lo conocen en otros países o cualquier otro tipo de cordón o hilo de algodón. Así que acá ya tienen otra opción para vestir sus botellas de vino con un posaguino que combina muy bien y le da una temática muy náutica o marina. Para concluir con nuestra decoración marina, lo que vamos a hacer es las bandejitas en papel kraft que van a contener nuestro piqueo y aquí tengo un cuadrado de 28 cm x 28 cm x 28 cm x 28 cm. Si ustedes desean lo pueden hacer mucho más grande pero siempre deben tener en cuenta que sea un cuadrado y lo que hacemos es doblarla a la mitad. Luego, pero marquen bien. Ahora lo volvemos a doblar a la mitad. Así va. Marcamos bien. Listo. Ya tenemos la cruz. Y lo que hacemos es, cada punta la vamos a llevar hacia el centro. Una. Dos. Tres. 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 Damos vuelta. La. Tres. Ahora, lo que vamos a hacer es llevar estas puntas nuevamente hacia el centro. Por eso marquen bien para que tengan bien definido donde ustedes van a dirigir sus puntas y lo que hacemos es doblarlos a la mitad marcamos bien presionen siempre bien nuevamente vamos acá en la parte de atrás pintamos introducimos nuestros dedos así este es el famoso juego y acá lo pintamos de colores pero en esta ocasión no lo vamos a pintar lo que hemos hecho es que hemos empleado papel kraft porque lo vamos a emplear al revés, de esta forma, así porque es aquí donde nosotros vamos a colocar el piqueo que vamos a disfrutar con nuestro vino y lo vamos a colocar sobre nuestro remo que hemos realizado ahora vamos a montar nuestra mesa con todas las opciones que hemos realizado con esta decoración náutica o marina o naví y hemos concluido con cada uno de nuestros proyectos de nuestra decoración para nuestra mesa al muy estilo náutico, naví, marino, marina, como las puedan llamar en diferentes partes del mundo tenemos acá nuestra bandeja concluida de nuestro remo grande de nuestro remo grande que hemos realizado un muelle lo hemos pintado el muelle, lo hemos pintado el mar y sobre ahí hemos colocado nuestro famoso juego infantil manzanita, manzanita, comecoco, en que en el interior hemos colocado diferentes tipos de piqueos para disfrutar y acompañarlo con una copa de vino ya tenemos acá nuestra botella, nuestro poza vino y ya nuestro servilletero con sus respectivas servilletas para emplear en el momento de nuestra reunión o lo que deseamos realizar espero que les guste, es una propuesta muy simpática, muy sencilla, con elementos que podemos conseguir fácilmente también hemos tenido reciclado, no se olviden de realizar su masa con las planchas de huevo que es muy versátil y les sirve para diferentes proyectos hemos empezado con este y vamos a realizar muchos más muchas gracias por suscribirte a nuestro canal seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC LHRM